Que se escuchen todos los barrios de la casa y yo todo el mundo conmigo Todo el mundo conmigo Soy la cosa de la madrugada, mirándome en el espejo Haciendo a mi mamá y en el cielo, me voy a ganar el feo Y yo sé que está en la espalda, mi hija me va a atrancar Pensando en mi hijo y en mi familia, teniendo pa' cuidarme Pensando que estos cabrones quieren que me hagan choncharte Pensando que estos cabrones quieren que se va a olvidar La mezcla sencillamente es que yo la paro de compran La mezcla sencillo es tu asignante No quiero pisar con los barrios de la madrugada, mirándome en el espejo Haciendo a mi mamá y en el espejo Nos sentimos al lado, mirándome en el espejo Arriba No quiero pisar con los barrios de la madrugada, mirándome en el espejo En el peco nacional No quiero pisar con los barrios de la madrugada, mirándome en el espejo Corre Gabi Hu loc zwy Su No Tendré un frío y los años empiezan a choquear La vida de la vida, aquí por la culpa no me puso un par Yeah, yeah, yo quiero cruzando la chica de Cuba Yeah, yeah, cuidándome A su estilo pueblo, tenemos dos pintores de la muslaje Como estuvo de la gente, vamos a hacer el puerto de la muslaje Yeah, yeah, yo quiero cruzando los males Yeah, yeah, cuidándome de los federales No, 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 no No, 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 no Desde que sale siempre empieza la sonrima a todos los viajes Como t explicitly hay siempre como Dios Por si acaso cualquier ab하게 Cuando gaspa esa presumably todaisima Te traje la malota para el pecho y su cargo Te Nimzaje a estos religiosos que tra revelation Te blemás los para que esper시 Vení a la infierno, los quimis, los hierro No creo en el camino, pero eso por mí, hermano, no me mantengo Oh y ah 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 ah